Buenos días, muchas gracias. Señora presidenta, señoras y señores procuradores, es para mí un honor comparecer, junto con las personas que integran el equipo directivo de la consejería, por primera vez ante esta Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, a petición propia del Grupo Parlamentario Socialista, para exponer a sus señorías las líneas programáticas y proyectos que van a definir la política sanitaria en esta undécima legislatura. Quiero manifestar, en primer lugar, mi disposición y la de los titulares de todos los centros directivos de la consejería de Sanidad, para colaborar con los miembros de esta comisión en eras de trabajar en la mejora de la sanidad de Castilla y León. Colaboración que debe ponerse especialmente de manifiesto en las tareas de control de la acción política y de gobierno que nuestro estatuto de autonomía atribuye a estas Cortes. También quiero aprovechar esta comparecencia para agradecer el compromiso, responsabilidad, cooperación y colaboración que en los pasados meses, como consejero en funciones, me han demostrado todos los agentes implicados en la sanidad de Castilla y León y estoy convencido que seguirán haciéndolo a lo largo de la presente legislatura. La sanidad, indiscutiblemente, es una de las áreas de acción política de mayor interés, ya que constituye uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar. Por ello, en mi primera intervención como consejero de Sanidad en estas Cortes, quiero manifestar a sus señorías, representantes de la voluntad de los ciudadanos de Castilla y León, mi ofrecimiento a trabajar junto a todos los grupos parlamentarios, independientemente de nuestras mayores o menores coincidencias ideológicas o programáticas, para que el diálogo político sea la guía principal en el desarrollo de todas las actuaciones en el ámbito de la sanidad. Actuaciones que merecen sean adoptadas en un marco de encuentro y entendimiento, que permita alcanzar eficaces acuerdos sobre los que sustentar la política sanitaria durante esta legislatura que estamos empezando y que permitirán reforzar e impulsar nuestro sistema de salud. Y es por ello que no solo el consejero, sino todo el equipo de la Consejería de Sanidad, muestra sin ambajes su total disposición a todos los grupos de esta Cámara para alcanzar acuerdos con el único y común objetivo de seguir mejorando nuestro sistema de salud. Como baluarte del bienestar de los ciudadanos de Castilla y León, desde la riqueza que da compartir distintas propuestas, poner en común puntos de vista e integrarlos para sumar todos juntos. Sus señorías coincidirán conmigo que la mejora de la sanidad pública no puede ser solo una obligación de los poderes públicos. Su naturaleza de valor social implica el compromiso ético para los gestores públicos de garantizar la calidad de los servicios sanitarios, pero también es una responsabilidad que ataña a toda la sociedad. De ahí la oportunidad de abrir el diálogo y la participación a los profesionales sanitarios, los agentes sociales y a la sociedad castellano-ironesa en pro del mayor consenso posible sobre el que asentar el modelo sanitario impulsándolo desde la Consejería de Sanidad. Diálogo con los profesionales, que potenciaremos tanto de forma individual como a través de los colegios profesionales, organizaciones sindicales y sociedades científicas, así como mediante los órganos de participación en los centros de trabajo. Llegados a este punto, quiero destacar la importante e insustituible labor que vienen desarrollando los colegios profesionales como garantes de las profesiones sanitarias, defendiendo sus valores esenciales en aras de un mejor ejercicio de la profesión y de la protección de los pacientes. Consideramos esencial el diálogo e interacción con los colegios y desde aquí les invito a que participen en el diseño y desarrollo de la política sanitaria en esta legislatura, convencido de que su buen hacer contribuirá a una mejora en las medidas a adoptar. Igualmente, apelo al reconocido sentido de la responsabilidad y el compromiso que han demostrado siempre las organizaciones sindicales en la defensa y garantía del interés general, lo que ha permitido llegar a pactos y acuerdos gracias al diálogo como herramienta. Ese espíritu es el que tiene que estar presente, sabedor de que, sin perjuicio de sus funciones de reivindicación, las organizaciones sindicales, por su propia representatividad, cuentan con la capacidad de participar e influir en las políticas públicas, articulando un diálogo en la búsqueda conjunta de soluciones. Y dentro de este marco de diálogo, como actores destacados, quiero contar también con las sociedades científicas, cuya voluntad de colaboración es indiscutible y cuya experiencia y rigor constituye un valor seguro en el proceso de toma de decisiones en la política sanitaria para la legislatura que acaba de comenzar. Para esta consejería son claves su asesoramiento en los aspectos científicos y de investigación, así como su implicación en la formación y perfeccionamiento de los profesionales sanitarios. Y en esta búsqueda de participación, diálogo y consenso, no olvido a los verdaderos protagonistas de nuestra política sanitaria, los usuarios de nuestro sistema de salud, los ciudadanos de Castilla y León, que como titulares del derecho a la protección de la salud reconocido en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía, constituyen el eje de la política sanitaria. Por ello, su participación en el sistema sanitario no puede limitarse a ser meros destinatarios de las prestaciones y servicios que el sistema ofrece, sino que han de jugar un papel activo, implicándose en la toma de decisiones, en su implantación y en su evolución. Somos conscientes del deber de la Administración de promover y facilitar los cauces para que esta participación sea accesible en el marco de una gobernanza efectiva. Por lo tanto, mi primera propuesta, que constituirá la fórmula de trabajo de la Consejería de Sanidad, se concreta en cuatro acciones. Participación, diálogo, consenso y acuerdo con todos los agentes del sistema sanitario, cooperando en el esfuerzo de preservar el sistema público de salud como instrumento garante del derecho constitucional de los castellanos y leoneses a la protección de la salud. Y la segunda, como no puede ser de otra manera, es formalizar un gran pacto por la sanidad de Castilla y León, porque, como les decía, por encima de nuestras diferencias, creo que todos estamos obligados a realizar los esfuerzos que sean precisos para avanzar en la consolidación y mejora de nuestro sistema sanitario. Un pacto basado en el debate y en el acuerdo social, para garantizar en el presente y en el futuro la función primordial de nuestro sistema público de salud, asegurar el derecho a la salud de la población, trabajando activamente para prevenir la enfermedad y que, cuando ésta se presente, sea correctamente diagnosticada y tratada. Pacto que, evidentemente, trasciende más allá de afianzar la función del sistema público de salud, porque comporta garantizar el derecho a la protección de la salud, principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que supone que cada individuo tiene derecho al nivel de salud más alto que se pueda alcanzar y, por lo tanto, cada persona también tiene derecho a la mejor asistencia sanitaria posible. Un pacto para proteger y potenciar nuestro sistema sanitario, que debe conjugar el derecho de los ciudadanos a una prestación sanitaria de calidad y equitativa, adaptada a las características de nuestro territorio y a su población, y bajo el obligado precepto de todos los que trabajamos en el ámbito público de usar racionalmente los recursos, para poder garantizar el mantenimiento del sistema público de salud tal y como lo concebimos hoy en día. Señorías, para el cumplimiento de este objetivo, convocaremos en los próximos días a las fuerzas políticas para, desde el diálogo, comenzar a trabajar para alcanzar un acuerdo que consolide nuestro sistema sanitario. Señoras y señores procuradores, ante la coincidencia del inicio de esta undécima legislatura de las Cortes de Castilla y León, con el vigésimo aniversario de la transferencia de las competencias en materia sanitaria, me gustaría hacer un reconocimiento y recordatorio de estos veinte años transcurridos en los que se ha llevado a cabo un gran trabajo por mis antecesores en el cargo, sus equipos directivos y todos los empleados públicos de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud. Dos décadas en las que el envejecimiento demográfico y la aparición de nuevas enfermedades han hecho necesaria la mejora y adaptación de la cartera de prestaciones sanitarias y obligan a corregir el déficit de profesionales y recursos en algunas de las áreas en las que prestamos asistencia. En este periodo también se ha producido la generalización de innovaciones tecnológicas que han permitido el desarrollo de una sanidad mucho más personalizada y efectiva y se ha realizado un gran esfuerzo inversor y organizativo para incrementar la cartera de servicios del sistema público, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y la asistencia a los pacientes, así como renovar y modernizar los edificios y actualizar los equipamientos. Dos décadas en las que se ha llevado a cabo una ingente actividad asistencial en los centros sanitarios por parte de nuestros profesionales. En atención primaria se han realizado más de 300 millones de consultas médicas, casi 200 millones de consultas de enfermería y más de 40 millones de consultas de atención continuada. En el ámbito hospitalario se han realizado casi 5 millones de intervenciones quirúrgicas, 80 millones de consultas y se han atendido casi 19 millones de urgencias. Un sistema público de salud que ha sido puesto a prueba en este último tramo de los 20 años de transferencias sanitarias en los que hemos tenido que enfrentarnos a la pandemia ocasionada por COVID-19, que no ha hecho más que demostrar la importancia de contar con unos servicios sanitarios modernos, eficientes y suficientemente dotados que permitan afrontar con éxito los retos que nos depare el futuro. En definitiva, señorías, el balance de los 20 años transcurridos desde la transferencia de las competencias en materia sanitaria es muy positivo y así lo demuestra la salud de los castellanos y leoneses. Vivimos más y más sanos que en otros territorios. Somos una de las comunidades con mayor esperanza de vida al nacer, con más de 82 años, cifra superior a la media nacional y nos sitúa como una de las regiones con mayor esperanza de vida al nacer del mundo. En nuestra comunidad se registra una de las tasas de mortalidad general más bajas de España, solo por detrás de Madrid y de Navarra, y también de mortalidad ajustada por cáncer. Como también lo demuestra la evolución del grado de satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de nuestro sistema sanitario, que según el último barómetro sanitario publicado por el Ministerio de Sanidad, se ha incrementado en estos 20 años desde poco más de un 6 hasta llegar cerca de los siete puntos, calificación que se encuentra por encima de la media nacional. Estos datos son el resultado del compromiso y preocupación por la mejora constante de nuestro sistema sanitario, al que durante estas dos décadas no solo se ha dotado de mayores y más avanzados recursos materiales, como ya he apuntado, sino que además ha procurado dotarse de más personal, de tal forma que el personal del servicio, del servicio público de salud, se ha visto incrementado en un 20%. Una sanidad en Castilla y León cuya calidad indudablemente se debe al magnífico desempeño de los profesionales que todos los días trabajan en nuestra salud pública y en nuestra asistencia sanitaria, y en general a todos los empleados públicos que prestan y han prestado sus servicios en la Consejería de Sanidad y en la Gerencia Regional de Salud. Pero también es la consecuencia de que la Junta de Castilla y León ha mantenido a la sanidad pública como una prioridad política y presupuestaria, con dotaciones que ha ido incrementando a lo largo de estos años y se han reforzado desde la declaración de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Prueba de ello es que desde el año 2002 el presupuesto destinado a la sanidad pública se ha doblado, pasando de los poco más de 2.170 millones de euros a los 4.317 millones, con que cuenta el presupuesto inicial de 2021, un incremento de más de 2.000 millones de euros. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Castilla y León se encuentran el grupo de cabeza de las comunidades con mayor gasto público sanitario por habitante, ocupando el tercer puesto, por detrás de Asturias y el País Vasco, con 1.863 euros por habitante. Por encima de la media nacional, que se encuentra en 1.638 euros por habitante, más del doble del gasto por habitante, del que se realizaba en el momento de materializarse la transferencia de las competencias sanitarias, cuando estaba situado en poco más de 830 millones de euros. Sin embargo, señorías, a pesar de este importante esfuerzo presupuestario realizado por la Junta de Castilla y León para garantizar la consolidación y la mejora de un modelo sanitario público universal y gratuito para todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad, somos conscientes, y así lo hemos denunciado, que resulta claramente insuficiente para garantizar el modelo sanitario público que queremos para nuestros ciudadanos. Porque la salud no tiene precio, pero la asistencia sanitaria necesita de grandes cantidades de recursos públicos para poder ser prestada en términos adecuados de calidad y equidad. También sabemos que la Junta de Castilla y León no puede conseguir por sí sola este importante objetivo. Necesitamos un nuevo sistema de financiación autonómica y este es el momento de reivindicar con toda lealtad al Gobierno de la Nación que tome cartas en el asunto y trabaje en este nuevo sistema en el que se pondere adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad, envejecimiento y carga de cronicidad de la población que de modo tan importante afectan a Castilla y León y que, como sobradamente conocen, encarecen sustancialmente la prestación de los servicios públicos. Señoras y señores procuradores, estamos obligados a prestar servicios sanitarios de calidad en todo el territorio de nuestra comunidad, iguales al resto del territorio nacional, pero con el actual sistema de financiación autonómica es muy difícil llevar esta asistencia de calidad exigible hasta el último rincón de nuestra tierra, sin poner en serio riesgo año tras año las cuentas de nuestra comunidad autónoma. Pedimos un nuevo sistema de financiación que contemple no ya el envejecimiento, sino también el sobre envejecimiento. Como todos ustedes conocen, el mayor consumo de recursos sanitarios y, por tanto, el mayor gasto se realiza a través de la sexta década de la vida. Y esto no se está teniendo en cuenta en el actual sistema de financiación autonómica. Un nuevo sistema de financiación que otorgue mucho más peso a la variable dispersión frente al 0,6% que contempla el sistema vigente. Como todos ustedes conocen, en Castilla y León se requiere una dotación de centros de salud y de recursos humanos que casi duplica el de comunidades autónomas con población similar, pero en las que la dispersión geográfica no es uno de sus condicionantes demográficos. Un nuevo sistema de financiación que otorgue una mayor ponderación a la variable superficie en el cálculo de la población ajustada para aproximar mejor las necesidades de financiación de nuestros servicios sanitarios en función del territorio y no únicamente de la población. En definitiva, una nueva financiación autonómica justa, solidaria y acorde con el coste real de la prestación de los servicios públicos en nuestra comunidad, condicionada por el envejecimiento de la población, la dispersión y la gran extensión territorial para acabar con la infrafinanciación que parece Castilla y León. Por ello, seguiremos reclamando al Gobierno de España con lealtad, pero con firmeza, un nuevo modelo de financiación autonómica que no castigue a Castilla y León y que asegure el principio básico de suficiencia financiera de la sanidad para que los castellanos y los leoneses puedan acceder a las innovaciones en materia sanitaria. Señorías, esperamos recibir su apoyo para la consecución de este importante objetivo, no solo para asegurar la prestación del servicio sanitario público de Castilla y León, sino también para poder garantizar unos servicios de calidad distribuidos por todo el territorio como instrumento esencial de cohesión y equidad entre todos los españoles. Por nuestra parte, nos comprometemos en esta legislatura al desarrollo de una gestión sanitaria eficiente, transparente y participativa, tanto para los profesionales como para los usuarios. Señoras y señores procuradores, tras el análisis de la situación sanitaria de nuestra comunidad, somos conscientes de que hay un importante trabajo que hacer durante los próximos cuatro años. Porque no es mi intención conformarme con los buenos resultados e instalarme en una autocomplacencia que sería errónea, sino acometer los problemas de la sanidad, que como ustedes conocen no son pocos, más si tenemos en cuenta el escenario macroeconómico que padecemos y que tiene visos de convertirse en una situación estructural para los próximos ejercicios. Permítanme que, en primer lugar, hagan mención a los diez proyectos que en la Consejería de Sanidad hemos considerado prioritarios, para después informarles del resto de medidas y actuaciones a desarrollar en las distintas áreas en las que se organiza la consejería. Los proyectos a los que desde la Consejería de Sanidad vamos a dar prioridad en estos cuatro años son los siguientes. Primero, como ya he anunciado antes y en el marco de la participación, diálogo, consenso y acuerdo, queremos alcanzar un pacto por la sanidad en Castilla y León, abierto a la participación de las fuerzas políticas, los profesionales sanitarios y sus representantes y a la sociedad castellana y leonesa, para conseguir la mejor prestación sanitaria para los habitantes de esta tierra. En segundo lugar, aprobar una nueva ley de salud pública, sobre la base del concepto Una Salud, que permita abordar la mejora de la salud humana en sus interrelaciones con el estado de salud de otras personas, el mundo animal y vegetal y el medioambiente, en colaboración y con la participación de todos los agentes implicados. Tercero, elaborar y desplegar el quinto plan de salud de Castilla y León, instrumento estratégico superior para la planificación y dirección del sistema de salud, que recogerá las principales líneas que han de regir la política sanitaria de los próximos años para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos castellanos y leoneses. Cuarto, potenciar y mantener el modelo de asistencia sanitaria en el medio rural, garantizando la atención presencial en todo el territorio de Castilla y León. Para ello, afrontaremos la necesaria reorganización de la atención primaria, definiendo un conjunto de medidas que permitan la prestación de la asistencia, tanto en el medio urbano como en el medio rural, sobre la base del análisis de la situación actual y las previsiones de futuro, para cada zona básica de salud, del cumplimiento de la normativa y del continuo diálogo con los profesionales, con las entidades locales, con los representantes de los ciudadanos y con las organizaciones sindicales. Quinto, aprobar un plan de reducción y mejora de las listas de espera quirúrgica, de pruebas diagnósticas y de consultas externas, con el objetivo fundamental de mejorar las inasumibles listas de espera, garantizando la prioridad en función de la gravedad y manteniendo la eficacia y la transparencia. Para ello, y con el fin de paliar el incremento de la lista de espera y de las demoras acumuladas como consecuencia de la pandemia COVID-19, próximamente se aprobará e implementará un plan de choque basado en la optimización de los medios propios y en el uso de todos aquellos medios propios y ajenos de los que dispone el sistema sanitario. Sexto, promover, facilitar y coordenar la atención sociosanitaria, fomentando los cauces de continuidad asistencial necesarios entre los servicios sanitarios y sociales, para atender a las personas en cada momento en el nivel asistencial adecuado. Todo ello dentro de la humanización como elemento esencial en la atención sanitaria. Séptimo, aprobar un plan de infraestructuras sanitarias y equipamiento de ejecución plurianual que nos permita finalizar las actuaciones ya iniciadas y abordar la ejecución de nuestros proyectos y actuaciones con el fin de disponer de unas infraestructuras sanitarias modernas y funcionales y garantizando, por lo tanto, una asistencia sanitaria de calidad. Octavo, impulsar la conectividad y la telepresencia, destacando como actuación prioritaria la puesta en marcha de la historia clínica electrónica única en el paciente, que integre atención primaria, hospitalaria, emergencias sanitarias y salud pública, y permita su interconexión con la historia social, con el objetivo, por un lado, de garantizar una asistencia integral del paciente y, por otro, una utilización eficiente de los recursos. Noveno, disponer de un plan de ordenación de recursos humanos que oriente toda la actuación de la gerencia regional de salud en materia de personal en esta legislatura y establezca las líneas estratégicas de actuación en el desarrollo de la política de recursos humanos. Décimo, potenciar la investigación y la innovación en todos los niveles del sistema público de salud, así como la transferencia del conocimiento generado y la explotación de los resultados. Y, para ello, aumentaremos progresivamente los recursos económicos, coordinaremos las líneas de investigación y completaremos las estructuras dedicadas a la investigación e innovación en nuestra comunidad. Señoras y señores procuradores, permítame que, a continuación, haga una breve referencia a la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud, que recientemente ha adaptado su organización a los nuevos retos a los que vamos a tener que hacer frente durante esta legislatura, así como presentar al nuevo equipo que me va a acompañar como titulares de los correspondientes órganos que, en su mayor parte, acaba de ser nombrados. Una de las principales novedades para esta legislatura es la creación en el seno de la Consejería de Sanidad de una Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud, de la que dependerá la nueva Dirección General de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación y a la que, asimismo, se adscribe la Gerencia Regional de Salud. Desde esta Viceconsejería se llevará a cabo la coordinación en las materias de Asistencia Sanitaria, Planificación, Calidad, Investigación Sanitaria, así como sistemas de información y evaluación del sistema público de salud. Al frente de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud se encuentra Jesús García Cruces Méndez. La Secretaría General, cuyo titular es Israel Diego Aragón, realizará, además de las funciones propias que tiene encomendadas la Secretaría General, la Dirección Económico-Financiera, tanto de la Consejería como de la Gerencia Regional de Salud. Siguiendo con las novedades, como he avanzado, se ha creado una nueva Dirección General con la denominación de Planificación Sanitaria, Investigación e Innovación, cuya titular es Sonia Martínez Pérez. Permitirá alinear estratégicamente, a través de la planificación sanitaria, todas nuestras acciones con los valores y prioridades de la organización, impulsando, además, la investigación e innovación en el ámbito de la salud. Junto a dicho centro directivo, se mantiene en la Consejería de Sanidad la Dirección General de Salud Pública, cuya responsable, Sonia Tamames Gómez, trabajará en el desarrollo y fortalecimiento de las políticas de salud pública en todas las facetas y su relación y coordinación con la asistencia sanitaria. En cuanto a la Gerencia Regional de Salud se refiere, les informo brevemente de la nueva configuración de los órganos directivos centrales. En primer lugar, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización, cuyo principal objetivo será garantizar la continuidad, integración y coordinación asistencial de todos los niveles, impulsando, además, la mejora de la humanización de la asistencia sanitaria que se presta, poniendo de este modo el foco en las personas. Al frente de esta Dirección General estará Francisco Javier Vadillo Olmo. En segundo lugar, se ha creado la Dirección General de Salud Digital, cuyo titular es Juan Manuel Gil González, que se encargará de impulsar el desarrollo de sistemas integrados de información sanitaria y la interoperabilidad para la información, lo que tendrá sin lugar a dudas un impacto directo y muy positivo en la salud de los ciudadanos. Al frente de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias está Álvaro Muñoz Galindo, que fomentará las acciones de calidad asistencial y seguridad de los pacientes, la mejora de las infraestructuras sanitarias y la dotación del equipamiento de alta tecnología más avanzado, permitiendo diagnósticos más precisos y tempranos, así como la excelencia de la prestación sanitaria en el sistema público de salud. Finalmente, se mantiene, pero con una nueva denominación, la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional. Responsable de la ordenación de los recursos y del desarrollo de la política de personal del Servicio de Salud de Castilla y León. Al frente de esta Dirección General se encuentra Elena Cámara Gamero. Quiero agradecer a todos ellos, profesionales de trayectoria impecable y reconocida valía, que destacan por su calidad personal y aptitud profesional, además de por una actitud dispuesta al trabajo responsable, honesto y comprometido y con plena dedicación para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto su decisión de asumir este compromiso. Un cometido para el que, además, contamos con todos los equipos directivos y profesionales que desempeñan su tarea en los centros e instituciones sanitarias, así como con el resto de los empleados públicos que prestan servicio a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud, a los que desde aquí también quiero agradecer su labor y esfuerzo diario, porque ellos son los verdaderos artífices de la calidad que caracterizan nuestro sistema de salud. Señorías, con estas nuevas estructuras orgánicas, con el personal al frente de los centros directivos y con todo el personal al servicio de la Consejería y de la Gerencia, vamos a llevar a cabo las actuaciones y medidas que a continuación paso a explicarles y que tienen como finalidad esencial seguir gestionando y mejorando las prestaciones, servicios y recursos de nuestro sistema sanitario con el objetivo de garantizar una sanidad pública que se siga caracterizando por la calidad y por la equidad. Señorías, el área de salud pública es un ámbito de la sanidad cuya gestión, a la sombra de la actividad asistencial, en ocasiones no ha sido reconocida con la importancia que se merece. Desafortunadamente, desde hace poco más de dos años, la situación producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19 nos ha hecho tomar conciencia de su carácter esencial que habíamos olvidado. Como bien decía Ortega y Gasset, toda realidad ignorada prepara su venganza y es evidente que todos hemos ignorado o quizá olvidado varias verdades que nos han hecho reflexionar durante este periodo de pandemia. La primera, que no vivimos solos en el planeta. La segunda, que la salud de los seres humanos depende de la salud del resto de los seres vivos de la tierra. La tercera, que las vacunas son el mayor avance científico que ha experimentado la humanidad, junto con la potabilización del agua, y que un humilde virus puede paralizar el mundo. Por ello, desde la Consejería de Sanidad no queremos volver a cometer los mismos errores y, por este motivo, a lo largo de la presente legislatura vamos a impulsar, potenciar y fomentar las actuaciones relacionadas con la salud pública. Como ya he avanzado anteriormente, dentro de las prioridades de la legislatura se encuentra la elaboración de una nueva ley de salud pública, que conjugue todos los aspectos que conforma la salud en su totalidad. Otras actuaciones a desarrollar son las siguientes. Incrementar progresivamente el peso de la salud pública dentro del sistema sanitario, desarrollando tanto las facetas de prevención como las de vigilancia en salud pública, la salud medioambiental, la salud laboral y su relación y coordinación con asistencia sanitaria. Reorganizar el sistema de alertas en el ámbito de la salud pública para dar respuesta a los problemas y riesgos para la salud, desde el enfoque una salud y con abordaje multiprofesional y multidisciplinar. También vamos a revisar la organización territorial de la salud pública en nuestra comunidad. Superaremos la idea de calendario vacunal y para ello elaboraremos un programa de inmunización que mantendrá a Castilla y León como pionera en la política de prevención, atendiendo a la emergencia de las nuevas maneras de inmunización. También impulsaremos el trabajo coordinado entre los servicios de salud pública y los servicios asistenciales a fin de diseñar medidas de contención y de atenuación que puedan ponerse en marcha de modo inmediato en caso de presentarse nuevas pandemias. Y en esta colaboración avanzaremos en la prevención de enfermedades mediante la medicina personalizada y de precisión, que constituye el futuro tanto de la prevención como de la asistencia sanitaria. Adecuaremos los sistemas de información con los que cuentan los profesionales de salud pública, permitiendo su interconexión con los aplicativos de atención primaria y hospitalaria, a fin de mejorar el sistema de vigilancia y dar respuesta ante posibles alertas de salud. Por último, impulsaremos la colaboración con las entidades locales para el desarrollo de campañas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad desde la proximidad a la ciudadanía, para todos los grupos de edad y fomentando hábitos y conductas saludables. Señorías, el tratamiento más avanzado es el que no es necesario aplicar. La mejor medicina es la que no hay que prescribir. La enfermedad más leve es la que no llega a producirse. Y esto solo lo puede lograr una salud pública integrada e integral. Esta es nuestra idea y este será nuestro objetivo. La planificación sanitaria constituye un pilar básico para poder desarrollar medidas preventivas y asistenciales de acuerdo a las necesidades reales de la población. En esta legislatura, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de otros organismos internacionales sobre la relevancia de la planificación en el ámbito de los sistemas de salud, vamos a desarrollar la planificación sanitaria de todas las actuaciones a desarrollar por el sistema público de salud en Castilla y León. La planificación se revela como un instrumento clave para lograr el equilibrio entre los tres elementos en juego. Una población con necesidades crecientes de salud, los limitados recursos disponibles y las acciones que se han de realizar para utilizar estos recursos de forma óptima, de manera que satisfagan las necesidades de la población. Por ello, esta legislatura, y utilizando instrumentos de planificación de carácter transversal, en colaboración con los órganos centrales y periféricos de la Consejería y de la Gerencia Regional de Salud, vamos a garantizar un modelo integral de salud que asegure unos cuidados de calidad a los individuos, las familias y la comunidad a través de actuaciones como la aprobación del quinto plan de salud de Castilla y León, que ya he anunciado como uno de los proyectos prioritarios de la Consejería. También definiremos un nuevo marco estratégico del sistema de salud de Castilla y León que permita la alineación en los planes, programas y estrategias en el ámbito sanitario y la integración de los elementos y recursos para alcanzar los objetivos y metas establecidos. Elaboraremos y aprobaremos las estrategias autonómicas de salud mental y de cuidados paliativos esenciales para la prestación de una asistencia sanitaria de calidad. Actualizaremos, de acuerdo con las nuevas necesidades, la estrategia de atención al paciente crónico y pluripatológico en Castilla y León. Estableceremos el proceso de revisión y ajuste de la ordenación territorial y funcional del sistema público de salud de Castilla y León, así como la planificación de la cartera de prestaciones sanitarias con la finalidad de garantizar la calidad y equidad en el acceso a los servicios de dicho sistema, en el marco de la responsabilidad institucional y del compromiso social. Abordaremos la adaptación de las estructuras directivas de las áreas de salud de atención primaria, hospitalaria, gerencias de salud de área y gerencias de asistencia sanitaria en función de su complejidad y con criterios de coordinación, eficacia y eficiencia. Elaboraremos un decreto propio de estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por la sanidad de Castilla y León, que deje atrás la regulación contenida en el Real Decreto 521 barra 87, por el que en su día se aprobó el reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud, ya superado por la auténtica realidad de nuestros centros. Diseñaremos un nuevo modelo de plan de gestión que, basado en criterios y estándares de referencia, permita avanzar en eficacia y eficiencia en los centros sanitarios. Señorías, desde el punto de vista asistencial vamos a seguir trabajando para procurar una asistencia sanitaria más humana, accesible y equitativa para todas y cada una de las personas, con independencia de su lugar de residencia y de su procedencia. En este sentido, adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la continuidad, integración y coordinación funcional entre todos los niveles asistenciales de atención primaria, hospitalaria, atención sociosanitaria y así como urgencias y emergencias de todos los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud, incluidos los centros y servicios de hemoterapia y hemodonación y medicina deportiva, así como la coordinación de todas las actividades en materia de trasplantes de órganos y tejidos. Todo ello contribuirá a la mejora continua de la humanización de la asistencia sanitaria prestada por nuestro Servicio Público de Salud, poniendo de esta forma el foco de la asistencia sanitaria en las personas. En ese sentido, quiero destacar las dos grandes prioridades de esta legislatura en la que ya estamos trabajando, les aseguro que intensamente, desde la Consejería de Sanidad. La primera de ellas, como ya he mencionado, es la reducción de las listas de espera y la segunda, mantener nuestro modelo de asistencia sanitaria en el medio rural, garantizando la atención presencial, de calidad y con proximidad en todo el territorio de Castilla y León. Además, incrementaremos progresivamente el peso para la atención primaria en el presupuesto de SACIL hasta alcanzar el 20% del gasto sanitario, siguiendo la senda consolidada en el presupuesto de 2021, que los ha situado como la segunda comunidad que más proporción de su gasto sanitario dedica a atención primaria. Asimismo, potenciaremos la actividad comunitaria de la atención primaria, profundizando en la educación para la salud y fomentando el concepto de paciente activo, la educación grupal y actividades de salud a las escuelas. También, con el objetivo de garantizar un tratamiento integral, adoptaremos medidas y pondremos en marcha programas y actuaciones en los siguientes ámbitos. La atención a las patologías determinadas por el envejecimiento de la población de nuestra comunidad, que suponen un mayor uso y más intensivo de los servicios y prestaciones sanitarias. En este sentido, nos enfrentaremos a la cronicidad como uno de los retos del sistema en esta legislatura que afrontaremos orientando el modelo de atención primaria hacia la respuesta eficaz y de calidad a las necesidades reales de la población. Desarrollaremos la atención en cuidados paliativos en todo el territorio de Castilla y León, que consideramos esencial en el ámbito de la humanización. Extenderemos el programa de afrontamiento activo del dolor crónico, programa basado en la neurociencia más avanzada, que ha demostrado mejorar la funcionalidad, disminuir la discapacidad y mejorar el aislamiento social, favoreciendo hábitos de vida saludables que mejoren la calidad de vida y disminuyendo de forma importante la necesidad de tratamientos farmacológicos. Para implantar este programa y atender a las necesidades de tratamiento de los pacientes, potenciaremos las unidades de fisioterapia incorporando profesionales fisioterapeutas. Facilitaremos la implantación de las unidades del dolor en aquellos hospitales que aún hoy carecen de las mismas. Seguiremos mejorando el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras y la atención al ictus y aquí completaremos las unidades destinadas a la atención de esta patología. Impulsaremos la atención al paciente con cáncer, aplicando las novedades diagnósticas y terapéuticas que ya se encuentran llamando a nuestras puertas. E implementaremos las acciones para la mejora de la atención a la salud mental mediante la puesta en marcha de la Estrategia Autonómica en Salud Mental. Atenderemos especialmente los trastornos de salud mental en la población infantojuvenil con la creación de nuevos recursos asistenciales y a la prevención del suicidio. Revisaremos y actualizaremos los convenios de colaboración para la asistencia sanitaria con las comunidades autónomas limítrofes, para hacer efectivo el derecho a la salud independientemente del lugar de residencia e impulsaremos los convenios de colaboración, protocolos y programas conjuntos con otras instituciones y entidades, con el objetivo de potenciar las alianzas externas que permitan el intercambio eficaz de experiencias y conocimientos. Nos comprometemos firmemente, conscientes de la importante labor que realizan y de la aportación que pueden realizar en la atención sanitaria en todos los niveles a reforzar e impulsar el papel de la enfermería. En el ámbito de la atención primaria, con el incremento tanto de sus efectivos en los equipos de atención primaria como mediante el desarrollo máximo de sus competencias e incorporando progresivamente enfermeras especialistas de enfermería familiar y comunitaria. En el ámbito de la atención hospitalaria, potenciando las consultas específicas de enfermería y la enfermería de práctica avanzada en procesos de alta prevalencia o que así lo requieran. En el ámbito de emergencias sanitarias, se incrementarán los efectivos y se potenciará su formación y su mantenimiento del conocimiento de modo continuo. Desarrollaremos y mejoraremos el modelo de transporte sanitario de la comunidad siguiendo los estándares de calidad vigentes y, cuando sea posible, mejorándolos. Permitirá un incremento de los recursos y mejoras en la gestión y en la prestación del servicio, así como la atención de las urgencias y las emergencias sanitarias, como elemento clave en la atención inmediata en situaciones de necesidad o riesgo vital. El área de prestación farmacéutica supone una parte importante de los recursos económicos que en el año 2021 superaron los 1.200 millones de euros en Castilla y León. Para adecuar este consumo a las necesidades de la población, seguiremos trabajando en la mejora de la información sobre medicamentos para profesionales y pacientes, así como en el desarrollo de nuevos sistemas de prescripción y seguimiento de resultados de las diferentes terapias, tanto a nivel hospitalario como en atención primaria. Trabajaremos también en la mejora de la prestación farmacéutica mediante la consolidación de criterios de utilización eficaz y eficiente de los medicamentos, a través de los programas de uso racional del medicamento y la evaluación y control del gasto farmacéutico del servicio público de salud. Pondremos en marcha medidas que facilitarán a los pacientes el acceso a los tratamientos farmacológicos de forma sencilla y ágil, con la mejora de la receta electrónica desde la perspectiva del usuario, para que ésta sea más accesible y disminuya la problemática que pueda crearse actualmente. Facilitaremos la dispensación de la medicación hospitalaria en oficinas de farmacia alejadas de los centros hospitalarios, garantizando así el acceso a todos los pacientes y sus familias de forma más rápida y ágil. Coordinaremos los equipos de atención primaria con las oficinas de farmacia locales, especialmente en el desarrollo de medidas para el uso racional del medicamento. Además, para garantizar el acceso a la farmacia en todo el territorio, continuaremos apoyando económicamente a las oficinas de farmacia que se encuentran en situación de viabilidad económica comprometida, especialmente en el ámbito rural. Señoras y señores procuradores, en esta legislatura queremos centrar la asistencia sanitaria en las personas, que al fin y al cabo son los verdaderos protagonistas de nuestra política sanitaria, como titulares del derecho a la protección de la salud reconocido en nuestra Constitución y en nuestro estatuto de autonomía. Sin duda, la evolución de la asistencia sanitaria en los países de cultura occidental, como consecuencia del desarrollo socioeconómico y el consiguiente aumento del nivel y esperanza de vida, ha despertado nuevas expectativas en los ciudadanos y ha dado lugar a un nuevo concepto de usuario de los servicios sanitarios, usuarios empoderados y comprometidos con la salud. Un nuevo perfil que implica una actitud activa por parte de los pacientes, creándose la figura del paciente competente, que se implica ejerciendo responsablemente su autonomía en las decisiones clínicas y que mantiene una relación de respeto hacia la experiencia y conocimientos clínicos de los profesionales sanitarios. Entre las medidas que vamos a desarrollar en este sentido quiero destacar las siguientes. Seguir avanzando en la humanización de la asistencia sanitaria prestada por nuestro servicio público de salud a través de medidas como la implementación del plan persona, que permitirá mejorar la calidad y calidez del proceso de atención a la salud. Potenciaremos los servicios de atención al usuario, estableciendo su cartera de servicios, sus recursos y su organización y funcionamiento. Impulsaremos los cauces de participación de los pacientes, así como los órganos de representación, como los consejos de salud de área y los consejos de salud de zona, a cuya promoción nos comprometemos en esta legislatura. Estableceremos la libre elección de centro sanitario mediante la aprobación de un nuevo decreto que avance en la mejora de la equidad a través del acceso a los servicios sanitarios en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos de Castilla y León. Ampliaremos y actualizaremos los contenidos del portal de salud de Castilla y León como herramienta clave en la relación con la población de nuestra comunidad y como canal de difusión de la información y potenciaremos los instrumentos previstos en la normativa en materia de transparencia y rendición de cuentas ante los ciudadanos. Uno de los objetivos de esta legislatura es cumplir el compromiso ético de ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos desde una visión integral de la calidad, la mejora de las infraestructuras sanitarias y la incorporación de los equipamientos de alta tecnología más avanzados. En la Consejería de Sanidad somos conscientes de que el objetivo de todo el sistema sanitario es proveer a los pacientes de los servicios que mejor preserven o restauren su estado de salud en el nivel asistencial más adecuado y de la forma más eficiente posible, y que la calidad de un sistema sanitario se medirá por el grado de consecución de este objetivo. De acuerdo con ello, a fin de ofertar servicios de alta calidad, trabajaremos para que nuestro sistema público de salud sea eficiente, eficaz, seguro, accesible, con continuidad temporal y espacial, ajustado a la demanda, responsable y transparente. Con esta finalidad esencial vamos a impulsar, coordinar y evaluar la política de calidad, excelencia y seguridad en el conjunto del sistema público de salud de Castilla y León, mediante la evaluación y mejora continua y el incremento de la calidad, englobando en ello multitud de objetivos y actuaciones para su consecución que incorporará el punto de vista de pacientes y de profesionales. En este sentido, avanzaremos en la mejora de la relación profesional-paciente a través de medidas como la aprobación e implantación del plan de calidad y seguridad del paciente, que será un plan marco desde el que los centros e instituciones sanitarias elaborarán iniciativas y planes en coordinación con todo el sistema. La implantación de sistemas de evaluación de resultados orientados a recoger la opinión de los usuarios con el objetivo de evaluar y mejorar la calidad percibida por los ciudadanos, estudiando y adoptando, en su caso, las medidas correctoras precisas. Promoveremos la evaluación y mejora continua con el fin de incrementar la calidad a través de medidas como en impulso, desarrollo y promoción de acciones de mejora de los centros sanitarios, reconociendo aquellas actuaciones y prácticas que potencien la excelencia en cuidados en toda la práctica clínica. La potenciación de la inspección, la gestión y evaluación de riesgos sanitarios, apostando por una cultura de la calidad que haga de la seguridad su dimensión más sólida. Por último, desde el punto de vista de los profesionales, promoveremos la calidad del sistema sanitario mediante el fomento de la participación en la gestión, facilitando el diálogo y la negociación y apostando por nuevos instrumentos que potencien este compromiso. Todas estas políticas de calidad no es posible llevarlas a cabo sin la evaluación de los resultados en salud, como herramienta cotidiana en la gestión de nuestros centros y como forma de establecer las mejores prácticas que faciliten la elección de los usuarios y coloquen a la calidad en el centro de la práctica del sistema. En definitiva, seguiremos trabajando para consolidar una organización excelente que actúe con la máxima eficacia, eficiencia y transparencia. Señorías, la visión integral de la calidad de nuestro sistema sanitario será completa al incorporar a su realidad unas infraestructuras modernas y funcionales, donde prestar una asistencia sanitaria de calidad, así como los equipamientos de alta tecnología más avanzados que permitan incrementar la calidad de vida de los ciudadanos mediante diagnósticos más tempranos y, en su caso, posibiliten intervenciones asistenciales más rápidas y precisas, mejorando la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Como ya he adelantado, elaboraremos un nuevo plan de infraestructuras sanitarias y equipamiento, dentro del cual se desarrollarán las actuaciones necesarias para disponer de las unidades satélites de radioterapia comprometidas en Ávila, El Bierzo, Palencia, Segovia y Soria. Todas estas infraestructuras mejorarán con equipos de alta tecnología médica, cuya reposición y adquisición se garantizará mediante las correspondientes dotaciones presupuestarias, manteniendo prestaciones e introduciendo mejoras avaladas por la evidencia científica, así como desarrollando nuevos sistemas de compra innovadora. Además, impulsaremos medidas para promover la responsabilidad corporativa y la implantación de sistemas de gestión ambiental en los centros sanitarios, así como el desarrollo de actuaciones de eficiencia energética. Señorías, en esta legislatura la garantía de una sanidad de calidad cercana y moderna nos ha llevado a fijar la transformación digital del sistema público de salud como un objetivo esencial y de carácter transversal dentro de toda la consejería. La Organización Mundial de la Salud definía en el año 2012 la e-Salud como el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para mejorar la salud. El 5 de julio del 2020 la Organización Mundial de la Salud dio un paso más y publicó una propuesta general para la prestación de servicios de salud digital, en la que identifica tres niveles de actuaciones que incluyen a los desarrolladores de políticas públicas como responsables del uso ético, seguro y sostenible de la tecnología aplicada a la salud, a los profesionales que utilizan las tecnologías para brindar servicios de atención médica efectiva a la población y a la propia población como beneficiaria de la salud digital para la mejora de su salud y de su bienestar. En el marco de esta propuesta, así como de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, aprobada el pasado mes de diciembre, desde la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud pretendemos impulsar esta transformación digital que va a permitir la consecución de objetivos esenciales como son el desarrollo de nuevos servicios públicos digitales asistenciales, el desarrollo de sistemas integrados de información sanitaria y la interoperabilidad de la información sanitaria en todos los estamentos de la red. Ello contribuirá, en último término, a la mejora de la toma de decisiones de los profesionales sanitarios y de los órganos de dirección de la Gerencia Regional de Salud. Y contribuirá también al aumento de la capacidad y precisión diagnóstica y terapéutica que permiten las nuevas tecnologías digitales con un impacto directo y muy positivo en la salud de los ciudadanos. Para poder llevar a cabo esta consecución, desarrollaremos actuaciones en tres ámbitos diferenciados. En primer lugar, en el ámbito de los pacientes, promoveremos la transformación digital con una serie de objetivos. El primero, el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias, extendiendo y mejorando el sistema de cita previa a toda la atención primaria, tanto mediante la aplicación SACIL Conecta como mediante la atención telefónica. Agilizar la atención y reducir desplazamientos y tiempos de espera, manteniendo la calidad de la asistencia prestada, impulsando programas de telemedicina en los centros de salud, consultorios locales y puntos de atención continuada, y ampliando las interconsultas no presenciales entre profesionales del mismo o de distinto nivel asistencial. En segundo término, promoveremos la transformación digital en el desarrollo de su labor por parte de los profesionales sanitarios, mediante su adecuada formación y cualificación que les permita su adaptación al nuevo espacio tecnológico. Y, cómo no, vamos a aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías digitales para mejorar su capacidad y precisión diagnóstico y terapéutica. Avanzaremos en la transformación digital de los procesos, apostando por la puesta en marcha de actuaciones innovadoras que proporcionen resultados positivos en salud. Como medida prioritaria, vamos a desarrollar una historia clínica electrónica única y, para ello, de modo inmediato, completaremos la implantación de la historia clínica electrónica en todos los hospitales, así como su interconexión con la historia clínica de atención primaria. Y desarrollaremos, además, la historia clínica electrónica de emergencias y se integrará con los sistemas de atención primaria y hospitalaria. También aprovecharemos las nuevas tecnologías para fomentar el trabajo en red, en especialidades como el laboratorio o anatomía patológica, del mismo modo que sucede actualmente con el radiodiagnóstico. Impulsaremos la transformación digital en nuestro sistema público de salud, mediante la dotación de las últimas tecnologías de la información y la comunicación. Potenciaremos la infraestructura de tecnología Wi-Fi y servicios asociados mediante el despliegue de un entorno inalámbrico único en los centros sanitarios. En definitiva, señorías, avanzaremos en la transformación digital de nuestro sistema público de salud con el fin de mejorar la salud de las personas en nuestra comunidad, sin olvidar la seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación que seguiremos garantizando en todos los niveles. Seguimos con otro de los elementos esenciales para garantizar un sistema sanitario de calidad, moderno y en continua evolución y adaptación a la realidad cambiante, que es la necesaria apuesta por la innovación y la investigación biomédica como pilar de la excelencia de nuestro sistema público de salud y como oportunidad de desarrollo para Castilla y León. Por ello, desde la Consejería de Sanidad consideramos esencial fomentar e impulsar proyectos de investigación e innovación en el ámbito de la salud y de la sanidad que permitan la creación y consolidación en Castilla y León de entidades e institutos de investigación sanitario especializado en este sector y de una masa crítica de personal investigador. Todo lo cual contribuirá en última instancia a fomentar la cultura de la innovación y la transferencia de resultados a los centros e instituciones sanitarias del Servicio Público de Salud de Castilla y León. Para la consecución de este objetivo vamos a llevar a cabo las siguientes actuaciones. Elaboraremos y desarrollaremos el Plan Estratégico de Investigación e Innovación Sanitaria de Castilla y León que potencie las acciones, las redes y sobre todo los actores involucrando a los profesionales sanitarios en este campo. Ampliaremos la estructura de investigación con la creación de nuevos institutos de investigación biomédica en la comunidad y trabajaremos para lograr su acreditación. Ampliaremos la dotación de las convocatorias de investigación e innovación e impulsaremos la participación entre los profesionales en convocatorias de proyectos regionales, nacionales e internacionales. Pondremos en marcha el Banco de Buenas Prácticas, resultados de la investigación e innovación realizada en nuestra comunidad para facilitar la transferencia del conocimiento y la explotación de los resultados obtenidos. Señorías, hemos planteado líneas y proyectos a desarrollar en esta undécima legislatura y su puesta en marcha precisa necesariamente del concurso e implicación de los excelentes profesionales en nuestro sistema sanitario. Los profesionales son el activo más importante de nuestro sistema sanitario, es decir, su principal valor. Queremos profesionales altamente preparados y motivados como parte esencial de un sistema en el que puedan desarrollar todas sus capacidades asistenciales, docentes y de investigación. Por lo tanto, es objetivo de esta consejería mantener un diálogo abierto y continuo y favorecer un clima de confianza entre los profesionales y los órganos directivos del sistema de salud. Por ello, nos hemos marcado unos objetivos fundamentales en esta legislatura en el ámbito de la política de personal. En primer lugar, mejorar la disponibilidad de profesionales en el sistema sanitario en todos los niveles y ámbitos. En segundo lugar, mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales, dotándoles de mayor estabilidad laboral y promoviendo su desarrollo profesional. Y mejorar la gestión de los efectivos de personal. Convencidos de que las mejores soluciones nacen del análisis profundo y riguroso, como ya he comentado, elaboraremos un nuevo plan de ordenación de recursos humanos que nos permita realizar una gestión sanitaria eficiente, para lo que dimensionaremos y adecuaremos las plantillas orgánicas a la cartera de servicios y actividad real de los centros sanitarios. Incentivaremos el desempeño en los puestos de difícil cobertura para garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio, superando lo contenido en el decreto del año 2019. Promoveremos la equiparación de los puestos de coordinador médico y de enfermería de los equipos de atención primaria a los de jefe de servicio y supervisora de los servicios hospitalarios. Desarrollaremos la normativa oportuna para que, ante la falta de ciertos profesionales sanitarios, se pueda prolongar la permanencia en servicio activo hasta la edad de 70 años, siempre de modo voluntario por parte de los profesionales. Apostaremos por la estabilidad de nuestros profesionales, para lo cual fijaremos un calendario bienal de ofertas de empleo público. Proseguiremos con el concurso de traslados abierto y permanente, al objeto de alcanzar y mantener bajas tasas de interinidad y satisfacer las necesidades de traslado al personal fijo. Modernizaremos y mejoraremos la gestión de las bolsas de empleo temporal, mediante el apoyo de las nuevas tecnologías y la homogenización de los criterios en la valoración de los mismos. Y mantendremos, como hasta ahora, nuestra apuesta contundente por la formación sanitaria especializada como fuente de incorporación al sistema de los mejores profesionales, para lo que seguiremos incrementando la acreditación de plazas de formación sanitaria especializada, aumentando la capacidad docente del sistema e incluyendo la acreditación de centros rurales de atención primaria como centros para la docencia especializada. Fomentaremos la incentivación de los tutores a través de diversas medidas de apoyo e incentivación para garantizar precisamente la permanencia de estos tutores dentro del sistema formativo. Continuaremos desarrollando el ambicioso programa de fidelización de residentes de formación sanitaria especializada, formados en Castilla y León, promoviendo en el mismo el desarrollo de la formación clínica y de las capacidades de investigación y docentes. Fomentaremos la formación continuada y el desarrollo profesional tanto en la vertiente asistencial como en la docente y de investigación. Pondremos en marcha un nuevo modelo de carrera profesional, objetivo y progresivo, basado en criterios de excelencia y óptimo desarrollo profesional. Fomentaremos la cultura de prevención de riesgos laborales en todos los dispositivos de salud pública, los equipos de atención primaria, emergencias y servicios hospitalarios, facilitando la formación de trabajadores y capacitando a los mandos intermedios para ejercer de modo eficaz las funciones que la ley les encomienda. Y concluyo. Señorías, la sanidad de Castilla y León y la de toda España se encuentra en una encrucijada que requiere la adopción de múltiples medidas, algunas de las cuales les he pretendido presentar en esta comparecencia. Medidas que, para su implantación, va a exigir la colaboración de todos los agentes implicados en la sanidad. Pretendemos que esta colaboración se base en el diálogo, continuado con todas las partes, en áreas de alcanzar unos acuerdos que, sin duda, van a mejorar las propuestas que aquí les acabo de presentar. Tanto la sociedad como los profesionales nos exigen diálogo, búsqueda de entendimiento y adopción de acuerdos. Estoy convencido de que, entre todos, seremos capaces de satisfacer esta ineludible demanda, que tiene como objetivo garantizar una sanidad pública, de calidad, innovadora, en condiciones de equidad y cuyo acceso sea igualitario para todos los ciudadanos de Castilla y León, a los que debemos de servir con eficacia, honestidad, transparencia y plena dedicación. Este es mi compromiso, este es el compromiso para esta legislatura de la consejería a la que represento. Muchas gracias. Gracias.